Juanuco, 10 de octubre del 2012, este cobarde que observan se llama Luis Goicochea Bustamante, agredió salvajemente a su expareja sentimental, Katy Morales González. ¿Cómo un ser humano puede actuar de esta manera? ¿Cómo alguien que dice llamarse hombre puede comportarse como un delincuente? Ya pasaron 6 meses donde Katy Morales se enfrentó a la muerte, cuando este sujeto, quien fue jefe de control metropolitano de salud huánuco, agredió salvajemente, ella fue encontrada inconsciente, ensangredizada, bañada de sangre, bañada con lejía, con traumatismo, encéfalo cráneo severo, traumatismo facial, cortes en el cuello cabelludo y politraumatismo. Dos personas más participaron en esta agresión, uno de ellos fue Alejandro Acevedo, alias Cachorro, un prontuariado delincuente y la esposa de este, Analy Guillén. Después de 20 horas, Katy Morales fue encontrado tendida en el piso con el rostro ensangrentada en la casa de ese cobarde, que fue su pareja sentimental en el Girón Ayancocha 215, huánuco. Por la gravedad de su caso, tuvo que ser evacuado al hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, donde finalmente se recuperó poco a poco de las heridas. Nuestro equipo de investigación conversó en exclusivo con Katy Morales. No puede pronunciar bien las palabras porque le hicieron una traqueotomía. Ella lo cuenta todo. Yo le decía oportunidades para que me diera dinero, para que tratara a mi hija y él le decía que no, que mi hijo ponía excusas. No, de su hijo y otro más. Yo decía primero mi hija y después lo tuyo, todo. No, que íbamos al piloto juntos y él venía así. Más que yo estaba con mi familia, por él, por culpa de él, tenía problemas. Pues yo misma he decidido a verte tanto. Vamos, dijo. Vamos a ver qué es lo que quiere. Quería que yo viviera con él. Yo trabajar y para soltar los gastos yo misma y no pagar nada. Él nada de nada. Entonces, para mí, dije, no. Quiero que él viniera a ver a su hija, su hermanastra, la señora Flor, para que ella le vea. Yo soy su madre y yo tengo que ver a mi hija. Desde ahí ya empezaron los problemas. Él mismo me llamó a la casa a las dos de la noche y diciendo que quiero ir contigo, realmente. Yo dije, ya vienes. Y cuando viene él, yo le dije que sí voy a estar, pero al día siguiente y que realmente todo ello me baja a decirme tú a mí. ¿Cómo? La copia de su llave, porque él manifiesta, da a conocer un medio de comunicación, que tú habías sacado una copia de la llave de su habitación para entrar a su domicilio. No, para nada. No tengo ni una copia de él. Ni siquiera ese día cuando yo fui en la casa, él me rebuscaba. ¿Qué traía, qué cosas? No, traía todo, me rebuscaba. Así que, ¿qué copia? ¿Cuál es la llave? Porque él dijo que ese día que sufrió la agresión, usted le esperaba ahí en el, él estaba tomando, pero usted ya le esperaba en la habitación, porque usted entró con la llave, un duplicado, y usted le esperaba ahí en la habitación. No, no, él mismo me abrió la puerta, me hizo entrar a la casa, me dijo que me esperó y él regresa. Y yo sin darme cuenta de que él tenía otra cosa, semente. ¿Qué es lo que hizo? Me habló de otras cosas que a él no le interesó, no le cambió. Me golpeó en la cabeza, después yo caí y reaccioné. También le di, ¿no? Ahí empezó él a retirarme, a patearme, a golpearme. Y yo le llamo a su hermano, a Jano Severo. Él sube, después él me agarra, me ahorca, me ausencia. Y yo grito, hablo, pido a vos, sí, yo socorro. Y como ellos, no decía, decirle a ella no. La presionaba, me sujetaba más. Él manifiesta que estaba solo, que no hubo otra persona que le agredió a usted. Bueno, lamentablemente, está diseñado por terceras personas. Viene el tema de él, a su familia, viene él solo. Que no quiere asumir la responsabilidad que había. Tu hermanastra, Jano Severo, tu hermanastra. Su prima, que yo no le he conocido. Entonces, me lamenté y ese día viene. Tan consecuentemente que él lo ha permitido, mi muerte, que no cobrar nada para yo no estar cobrando. No decir nada a la justicia. Que debe de mi muerte. Que él me levantó una tina de agua. Y me ha hecho ahogar con fuerza. Para yo ahogarme, tirándome puñetas, patadas. Todo, la parte de la vértebra, hasta la cintura. Yo tengo hasta hoy en día dolorido. Los tengo que a sus días. Mi recuperación ha sido lenta, pero fracuosa. Tres, totalmente, tratándome, hospitación, los gastos. Que sí lo tomó de mis familias. Y de buena recuperación. Tengo la certeza. De que realmente que él ha sido el culpable. Llamando a su hermano, a su hermanastra. A todo, para que le pidieran eso. O sea, él estaba, yo sí. Mariano, no. Mariano, tampoco. Pero sí sabía lo que estaba haciendo. Sabía perfectamente lo que yo, en ese momento estaba. Recuerda en mi sacotomía. Para que me ponga. Toda la tráquea, lo tengo lastimado por culpa de él. Toda esta parte está desequilibrado, está así. No está como composición. Por eso es que dificulta mucho en comer, en hablar, y de hacer algo. No como mirar para arriba y mirar para abajo. Disfruta bastante. Un hombre, un monstruo, que está a las sueldas de diversidad, reírse de la gente. Y vino pasando por ahí y no hace nada. Lastimosamente la justicia, la Policía Nacional, de ello, tanto de la captura y tanto de la Municipal de Hidrores, debe de hacer. ¿Por qué? Porque para hacer más derechos, es sinvergüenza. Él es bipolar. Y para mí, desde muy inicio, ha sido una persona coherente y respetuosa. Una bipolar es todo. Es uno solo, no es una persona cabal. ¿Cuánto tiempo duró la relación? Yo estuve con él dos meses. Esos dos meses. ¿Y siempre hubo agresión? No, no siempre. Conversábamos, teníamos, pero nunca. ¿Nunca demostró su verdadera personalidad hasta que llegó ese momento? Sí. Es que él dejó la relación porque descubrió que usted ejercía el oficio más antiguo del mundo. ¿Qué puede responderle ante esa interrogante? Él sabía perfectamente. Yo nunca le he negado. Sin embargo, todos los que se siente despertar, Milia, llevarme a esa casa, de vivir con él dos meses, y de ahí ya no trabajo. Y lastimosamente, que él está viendo todo ante ello, él mismo divulgó a todo el medio, a todas sus amistades, para que cuando yo viniera a su casa, me traba mal, que me golpeaba o algo así. Yo no, yo no estoy que estoy inventando, estoy loca. O sea, lastimosamente, mi hija es igualita que él. Igualita que él, y el mismo día de su cumpleaños, el primero de 2010, y nace igual que la bebé. Yo tanto así, que me odio, que me dice que no soy su mujer, que nunca vi conmigo, en fin. Estas las cosas. Es igualita a la bebé. Lastimosamente, es igualito a un padre que no le acepte, no lo reconoce. ¿Quiere decirle un consejo a las mujeres maltratadas? Que tengan que conocer sus casos, ¿no? Para que no exista ese tipo de maltratos que hacen a las mujeres. Sí. Yo pido más bien, de que realmente las mujeres, mujeres a nivel nacional, que las personas maltratadas, y lo que no son, también justifiquen. Que las valen sus derechos. Yo misma, denunciado a mi hija, por ella, y hasta donde quede. Ahora, estoy, gracias a Dios, estoy viva. No estoy muerta. Estoy en la cara, para que otros no vengan. O sea, soy el respeto, a quien fue. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? No. Estoy consecuentemente de todo. Tenemos… psicológico y para mí he sido una de ellas y esto es sobresaliente y que no te ha perdido solamente por uno, porque no valemos mucho más, de lo que yo tengo proyecto de mi familia, mi hija más adelante es otro Mami, gracias gracias a ti, gracias a todos que están ¿Cómo pueden existir seres humanos que en su corazón solo llevan odio? Mientras tanto Katy Morales se viene recuperando con el amor de su pequeña hija Hoy Katy solo pide justicia y que pronto este sujeto sea capturado y se enfrente a la justicia, su situación es complicada, ya que no cuentan con recursos económicos para seguir con su tratamiento, esperamos que personas de buen corazón apoyen a Katy y a este angelito que hoy no entiende por qué mamá sufre, solo por pedir mantención vive una pesadilla, impacto real con su tratamiento, esperamos